Amor de noche Eres como la luz en la oscuridad Que me abre las puertas del cielo Y alumbra mi soledad Y espero que llegue la noche Lita como una paloma Preciosa como una flor Después de una noche de amor Tus ojos más que un sol Porque tú Porque tú Porque tú eres Mi amor de noche Mi amor de noche Mi amor de noche Mi amor de noche Y el día comienza a despertar Tú te tienes que marchar Dime que haré tan solo No quiero dejar Esperaré que llegue la noche Sin la noche Porque tú eres Mi amor de noche En la oscuridad Que me abre las puertas del cielo Y pura mi soledad Porque tú Porque tú Porque tú Porque tú Tú eres Mi amor de noche 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 Mi amor de noche